No es el único, no es el único chileno que ha festejado en Europa. Mire las imágenes de Marcelino Núñez. Tenemos el gol, ahí está el primero de la temporada. Tiro libre, se la deja en un costado al portero del Hull City. Claro que tampoco tuvo buena suerte nuestro Norwich, donde está Marcelino Núñez porque perdió 2 a 1. Pero de todas formas es el primer gol que le da confianza. Fue titular Marcelino Núñez en su equipo y anota este golazo como visitante del Norwich sobre el Hull City y obviamente este descontó en el partido. Iván 2 a 0, 2 a 1 terminó el compromiso. Entonces derrota para el Norwich, pero nos quedamos con el gran gol de Marcelino Núñez que ya está dando vuelta ahí en redes sociales. Los fanáticos sobre todo de la Católica y obviamente los del fútbol chileno que esperamos que le siga yendo bien a este chileno que está haciendo patria en la primera vez. Va a estar bueno ese compromiso al Norwich con el Blackburn Rovers enfrentando a Marcelino y a Ben Brereton. Así que va a estar interesante cuando se enfrenten ahí ambos chilenos en la segunda división o en la primera vez del fútbol inglés. ¡Buen golazo!